hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre mi país natal Lituania para ser exactos sobre una persona conocida y reconocida en Lituania ya ven que de vez en cuando yo hace unos meses digamos que me deseo este vídeo esta idea digamos este les estoy subiendo vídeos sobre personajes o personas importantes pues por alguna razón digamos así que se destacan en Lituania y en el mundo muchas veces y esta vez quiero hablarles sobre una persona que en Lituania les le pusimos el nombre de nuestro pececito dorado así que si les gustaría saber quién es porque se llama así tal vez pues quédense a ver este vídeo bueno pues como les digo este no es el primer vídeo sobre pues este tema por así decirlo o un vídeo parecido ya tengo unos tres tal vez o cuatro la verdad es que no no los voy contando digamos así y algunos son sobre las personas este de del área del deporte por así decir decirlo digamos así y pues el día de hoy pues también voy a hablarles un poquito sobre una persona realmente yo diría que muy querida en Lituania es una chica bueno mujer ya podríamos decir porque tiene 25 años el próximo año en unos meses creo que en marzo cumplirá 26 así que pues es una mujer joven y es nuestra pues campeona tanto a nivel nacional como a nivel de europa y a nivel mundial en natación yo no me sé los términos digamos así de bueno de muchas cosas de natación pero bueno en deporte digamos así pero bueno su estilo digamos así hoy es especialista en el estilo a brasa o pecho eso digamos que lo entiendo un poquito mejor por así decirlo y ella se llama ruta miluti y bueno entonces ruta miluti te en pocas palabras es nuestra campeona tanto a nivel nacional como europeo como a mundial si fuéramos a decir como pues hablar en pocas palabras por así decirlo lleva un nombre muy el lituano sus papás le dieron nombre muy lituano ruta es una planta lituana o la planta lituana nacional lituana digamos así que es la ruta sería en a en español y pues ella es porque decidí a hablar sobre ella porque realmente yo creo que se lo merece porque se destaca en lituania y en el mundo obviamente si no les interesa la natación pues no habrán escuchado su nombre digamos así pero si está a alguien o sea alguien de ustedes si se interesa por el tema pues yo creo que de lo más seguro es que habrá escuchado su nombre y puede ser ella apenas tiene 25 años es una mujer o joven y este pero empezó a tomar clases de natación creo que estuve leyenda como por ahí a los siete años y este y desde los siete digamos así años empezó a entrenar pues si yo yo entiendo lo entiendo así que bastante o sea su entrenamiento siempre ha sido bastante intensivo porque empezó es cuando empezó en la infancia adolescencia digamos así a ganar sus primeros premios obviamente hasta que este no ganó su medalla la más importante la primera más importante tal vez por así decirlo aunque bueno para una cualquier medalla es importante pero me refiero como la que la hizo relucir por así decirlo tanto en lituania como en el mundo nadie o poco sabía sobre ella por así decirlo pero bueno este antes de hablarles un poquito sobre sus medallas ella nació en Kounas ahí esta es la segunda ciudad más grande de lituania ahí es donde empezó sus entrenamientos de natación y este lamentablemente a los cuatro años leí ella perdió a su mamá pero bueno según entiendo ella se quedó junto con sus hermanos a vivir en lituania mientras que su papá se fue a creo que a londres o bueno al menos a gran bretaña digamos así y este pues supongo que para encontrar trabajo y obviamente ella tiene no sé si dos o tres hermanos más entonces no puedes irte con tantos hijos a otro país que donde no tienes nada entonces pues en lo que se establecía digamos así y se quedó a vivir en en lituania supongo que es con algunos de sus abuelos no y este y ya después de adolescente que ya de hecho había ganado unos cuantos premios en lituania este su papá se los llevó a a inglaterra bueno no sé a qué lado bueno a gran bretaña vamos a decir verdad a reino unido porque pues quería que sus hijos crecieran con él y lo bonito también se me hizo como muy bonito el detalle que él no dejó su lado deportivo de su hija es decir buscó donde ella podría seguir sus entrenamientos seguir ahora sí que ya en ese momento creo que como a los 12 años creo que se mudó a reino unido este pues ya era como su carrera de alguna manera porque creo que a los 7 o 6 no piensas que te vas a dedicar a eso digamos así pero ya después de tantos premios igual y si yo creo que ya en ese punto a los 11 12 13 ya sabía que iba a ser o ya era digamos que una nadadora profesional y bueno este yo no me sé los términos de muchos deportes la verdad pero ella es este especialista en el estilo brasa o pecho aunque también he visto que este pues también ha ganado medallas o premios en estilo libre así que yo creo que hace un poquito de diferentes estilos por así decirlo pero participa en en diferentes competiciones digamos así o sea diferentes estilos no se limita con uno solo y este cuando fue que a su nombre salió a relucir digamos que en lituania en el mundo fue en el año 2012 si en el año 2012 fue que ella participó en en los juegos olímpicos olímpicos fue que yo estaba en en méxico en ese momento antes de eso ella había ganado muchos premios y a medallas que la llevaron digamos así a los juegos olímpicos y eso le abrieron el camino por así decirlo y ella este ella fue la primera este mujer tan joven digamos así de a los 15 años en ganar la medalla olímpica también de la primera mujer de lituania independiente digamos así en natación digamos así me refiero en el deporte de natación en a ganar la medalla olímpica y fue que todo mundo pues fue entonces que escuchó su nombre digamos que en muchos casos por primera vez a tanto porque realmente bueno cualquier medalla olímpica es algo que pues hace que reluzca tu nombre digamos así más si es una medalla de oro pero aparte porque fue a los 15 años imagínense es 15 años y ya tienes tu primera medalla olímpica esto fue realmente muy no sé muy emocionante muy no sé creo que todos nos sentíamos como muy orgullosos de ella digamos así y luego por ejemplo estoy leyendo que en el año 2003 al año siguiente digamos así o bueno unos meses después realmente ella también de nuevo fue campeona ya este campeona mundial este de mujeres o entre mujeres como llamar los 100 metros en su estilo preferidos estilo pecho o brasa digamos así y así siguió ella realmente no se quedó dormida en los laureles creo que así se dice en español también está con su medalla de este olímpica ella siguió por varios años más todavía con su carrera sacando medallas no siempre de oro pero porque pues yo digo que es un deporte bastante o sea que te te cansa mucho digamos el cuerpo es normal que no siempre el cuerpo responda digamos así y a veces no ganes lo que pues tal vez quisieras ganar pero ella siguió unos cuantos años más luego si no lo recuerdo mal dejó el deporte o bueno digamos que no estuvo participando en este en competencias por unos años por lo mismo de que quería descansar un poquito porque si físicamente difícil el deporte o pesado digamos así y este y luego ya volvió a retomarlo y por ejemplo hace unos meses este a en en julio de este año de nuevo pues ganó otra medalla y aparte mejoró el recorte mundial ella es una de esas personas que ha mejorado los récords mundiales también a nivel nacional y a nivel europeo en natación no solamente ha ganado premios o medallas sino que a ha mejorado a digamos tres cosas y entonces eso me demuestra o nos demuestra que ella pues se trata de esforzar se trata de pues hizo como llamarlo mejorar ella misma siento que digo no la conozco personalmente verdad pero siento que ella más que competir con los demás ella compita consigo misma exige mucho a sí misma digamos así y trata de superarse a ella misma digamos así eso es como que lo bonito por así decirlo no se queda como digo dormida en los laureles con cada medalla que gana sino que trata de mejorar trata de ser mejor no digamos así está más que nada para ella misma tal vez pienso yo es la la idea que yo tengo este sobre ella y por eso yo quise hacerles este vídeo yo creo que se merece este ella estar en este vídeo o que yo haga un vídeo de estos porque es una persona que se destaca digamos así en a en lituania y en el mundo en el mundo de deportes tal vez más a que nada y este por por yo creo que por lo rápida y también por su cabello dorado que ella es como una lituana que o sea todo el mundo que se imagina que los lituanos somos así o sea es rubia de ojos claros entonces creo que por esas dos cosas este se les puse el nombre de nuestro pececito dorado y siento que en lituania es muy realmente muy querida digamos así como como persona y como deportista es nuestro realmente orgullo y pues digo se merecía estar en este vídeo y pues nada hasta aquí este videito pues bastante corto pero tampoco quiero hacer vídeos sumamente extensos de cada detalle digamos que de la biografía de las personas sino quiero hablarles como en general darles a conocer pues a personajes importantes o personas conocidas y reconocidas a lituanas este tanto a nivel mundial como bueno más bien tanto a nivel nacional como a nivel mundial para que ustedes vayan conociéndonos este y sepan que en lituania hay más personas o sea no solamente porque él por ejemplo si hablamos de los deportes el deporte número uno es el basquetbol o baloncesto y no será no es todo digamos así en lituania hay más cosas y más personas que conocer tanto en los deportes como en otras áreas y digo rutami lutita pues se merecía este vídeo por así decirlo y yo espero que les haya gustado déjenme saber si habían escuchado su nombre a lo mejor les interesa la natación o los deportes en general y pues nada si este vídeo les gustó les pareció interesante por favor denle me gusta suscríbanse este su canal compartan este vídeo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania o sobre personas conocidas reconocidas reconocidas en lituania o lituanas reconocidas este en o sea personas lituanas reconocidas en el mundo para alguna razón en este caso por su esfuerzo digamos y sus medallas de sus récords en natación si que tienen alguna duda o pregúntanme las pueden dejar debajo de este vídeo en los comentarios y nada se me cuidan muchísimo les mando muchos besos y abrazos y pues nos vemos en un próximo vídeo